Hola a todos, acá en Masamune TV. Bienvenidos a un nuevo episodio en la senda de Masamune. El día de hoy, como pueden ver, tengo ya la armadura del Duramboros, la bestia que cayó a los pies de este gato asesino en el episodio pasado. Y ahí la pueden ver, es muy parecida al monstruo, al enemigo, tiene esos cachos gigantes en la cabeza, está bastante simpática. Y el día de hoy vamos a utilizar el arma del Nargacuga Argentio, que se llama Choriken Argentio FS, que es solamente daño raw, pero tiene afinidad, así que fíjense, tenemos 45% de afinidad, con la habilidad que tenemos equipada. Y tiene 176 de ataque boomerang. Ahí está el casco de Duramboros, y la malla de Duramboros. Y a quien vamos a ir a matar el día de hoy? A una de las bestias que retorna de la tercera generación, me refiero al Agnactor. Así que vamos a ir contra ese enemigo, seguramente en el volcán. Y yo creo que este va a ser el último que vamos a realizar de los enemigos normales, para que después, en el siguiente episodio, vamos a pelear contra las variantes. Veamos acá, creo que el Agnactor era HR6, si no me equivoco. Ahí está, se llama Morador de la Lava. La misión. Estamos listos y dispuestos compañeros, con nuestra armadura de Duramboros, y nuestra arma de Nargacuga Argentio, a darle huaraca al Agnactor. Espero que dure un poquito más. Que sea un poquito más duro. Y ahora en relación a las variantes, hay algunas variantes de nivel 10 que vienen con otro enemigo, no sé si será eficiente matarlos con el gato. Por ejemplo, la del Osito creo que viene con un Ryan, o hay algunas que vienen con Ryan incluido, entonces es más complejo. Pero ahí voy a ver si hago las de nivel 10, o solamente una de nivel alto, ya sea 8, 7, etc. Ahí lo voy a pensar. A lo mejor hago una encuesta, todos me van a poner que quieren los de nivel 10. Quieren que el gato sufra, eso es lo que pasa. Aquí está el Agnactor. Oh, pensé que le iban a pegar el Super Ataque. Fíjense que es filo blanco el Churruken, pero igual tiene la animación de Reboote. Porque está en su estado durando el Agnactor. Maldito, me quemó. Arranca, Massa. Esos movimientos me desagradan de este tipo, esos saltitos hacia atrás. Vamos, Massa, vamos, Massa. No tengo resistencia, tembló. Ya empezó con sus picotazos. Los enemigos chicos también sirven para subir la habilidad, así que si lo pueden hacer, háganlo. Oh, pensé que iba a saltar encima. Error garrafal. Oh, a este tipo le podemos cortar la cola. Se había olvidado. Cuidado con el rayo. Vamos a activar la habilidad. Ya es hora. Super Boomerang. No me afectan tus gritos. Vamos chiquillos. Oh, no veo, no veo nada. Este mapa está como en subidita. No veo ni una cosa. Este es el peor invento del Monster Hunter 4. Los mapas en declive. Ahora sí, toma, toma. Eso en todos los higos. La trompa, el pigo, no sé lo que tiene. Cuidado, Sefi. Correte, correte, correte. Toma, le rompimos la pata, le rompimos la pata. Oh, me tiene miedo muerto. Estoy quemado, estoy quemado. Eso, cúrame, cúrame. Bien, grande, doctor. Ah, me alcancé a cubrir. Vamos, masa. Destruye el pecho. Vamos. Da vuelta, da vuelta. Bien. Qué bueno que gritan. Como tenemos tapones, aprovechamos de... De pegarle la cola y se la cortamos. Uh, alcancé justo. Bien. Vamos, la cola, la cola. Toma. Toma. Oh, le saltaron los dientes, compañero. ¡Los dientes! Oh, de nuevo, hermoso. Toma. Uh, el meo tajo que le pegamos en los higos. Cuidado. Hoy no se ha tirado mucho. Pensé que sí iba a tirar más. A ver si puedo poder por detrás. La colita, la colita. Se fue, se fue. No, chiquillo, cúrense. Se fue a la cueva. Voy a tratar de concentrar en la cola. A ver si salta. Me encanta cortarle la cola a los bichos. Vamos, vamos, vamos. No creo que se haya ido a dormir. No. Mira, pegarse. Estoy arriba de la roca acá. Oh, destruyó. La hizo pedazo. Me enojé, me enojé. Puso una trampa. Escollo el gato, parece. Sí, la puso justo acá. Trampero, vení. Ven para acá, trampero. Estas basuras chicas me tiraron. Cayó justo en la trampa. Cayó justo en la trampa, ¿no? Sí. Toma. Voy a ponerme acá para pegarle la colita cuando se levante. Vamos, corta masa, corta, corta la cola, corta la cola, vamos. Ah, tiene esa cuestión del temblor. Ah, no le puedo pegar en la cola, bien. Ahora sí. Ahí saltó, hermoso, la cola. Oh, me alcancé a cubrir. ¿Vieron cómo saltó la cola? Oh, me hizo el tufo de fuego. Oh, se fue. Ya, vamos a aprovechar de farmear la cola. Obvio, la cola nos da cola. ¿Qué a veces uno farmea la cola y te da otras cosas, naquio? Vamos, chiquillos, cúrense un poquito. Un poquito, no. Creo que tenemos la trampa. No, me falta un poquito más para tener el nivel para poner la trampa de... ¿Cómo se llama? De veneno. Aunque yo creo que se va a morir antes. Aquí tenemos la trampita. Con este gato Mazamune podemos atraparlo a todos. Va, ¿yo por allá? Una, dos. Oh, no estaba listo todavía. Oh, pensé que estaba listo para ser capturado. ¡Maldito, me mató! Fue un error de cálculo grave. Por lo menos está ahí envenenado. Mira dónde puso la trampa ese otro tonto. Mira dónde está. Me voy a quemar entero aquí. Ah, me quemó igual. ¡Qué falso! No alcanzo a llegar acá. Estoy como en diagonal. Vengan para acá, por gato. Ahí cayó de nuevo. Ahora sí. Unas. ¡Eh! Al fin cayó. Al fin cayó. Estaba medio chueco. Por eso no funcionaban las bombas tranquilizantes. Lo siento, Agnactor. Voy a hacer un polar contigo. Para el invierno. Igual le cortamos la cola. A ver qué nos vio. Unos huesitos. Ya me quedan poquitas de esas esferas. Como he estado haciendo sed. Me he estado gastando toda la esfera. De armadura. Bueno compañeros. Esa ha sido la cacería de Agnactor. Y para el próximo episodio. Yo creo que vamos a continuar con las variantes. Aunque todavía me queda el rátalo de plata. La rátian dorada. El acantor. Dejo las variantes para el final. O comenzamos al tiro. Con las variantes. Díganmelo en la caja de comentarios ahí. Díganme qué prefieren. Las variantes al final. O terminar los monstruos comunes y corrientes. Que estén súper bien. Cuídense. Y nos vemos en el siguiente episodio. De la senda de Masamune. Acá en Masamune TV. Chao. Que estén bien. Si lo deseas. También puedes revisar los otros. Lexplay de Monster Hunter. Que tenemos en Masamune TV. Como por ejemplo. El Lexplay del Monster Hunter Freedom. El Lexplay del Monster Hunter Freedom Unite. El Lexplay del Monster Hunter Portable 3. Y la versión japonesa. Del Monster Hunter Generations. Llamada Monster Hunter Cross. Llamada Monster Hunter. Más.